A mí me parece maravilloso, porque si usted le va a hablar a cualquiera de los antioqueños de que privaticen las empresas públicas de Medellín, bueno, ponemos el grito en el cielo todos, porque es inaudito. Lo mismo pasa con muchas entes y debería pasar, porque solamente las empresas públicas de Medellín pueden ser bien manejadas por la sociedad antioqueña o por Medellín. No, hay muchas otras que pueden ser bien manejadas y que le pueden producir ingresos importantes al municipio o al departamento. Mire lo que va a pasar ahora en Ituango, se va a producir el kilovatio más barato del mundo y eso le va a dar recursos al departamento. Entonces, pues, a mí el tema de las privatizaciones, por privatizaciones, no se puede analizar así. Cuál conviene, cuál es necesario hacerlo, qué va a pasar con la sociedad, las utilidades que produciría son iguales al valor de la venta, hay que mirar el valor de la EBITDA. No, es que hay que manejar las cosas, pero lo que sí lo va a decir es que el presidente gobierna hasta el 7 de agosto, pero hay decisiones que sí hay que mirar con detenimiento y no hacer precipitadamente. Bueno, su fórmula vicepresidencial es experta en este tema porque precisamente el doctor Luis Ernesto Mejía fue ministro de Minas. ¿Vendería una porción adicional de Ecopetrol para financiar, como ha dicho el ministro Andrés Uriel Gallego, obras de infraestructura? Le voy a decir una cosa, Paola. Esa es la discusión que tenemos que armar ahora. En el Congreso de la República, en los foros económicos internacionales, si vale la pena o no vender el porcentaje adicional de Ecopetrol. Eso no es blanco y negro. Tenemos que ponernos con mucha, mucha responsabilidad a mirar si conviene que el Estado pierda ese patrimonio, si el valor con relación al valor de la empresa y al valor futuro de la empresa, las utilidades que se van a dar y a las exploraciones que se están haciendo. Creo que es el gran debate y abrámoslo, abrámoslo, respiremos, tengamos ideas, debatamos cuáles son las utilidades, cuáles son las expectativas, cuál es el valor de la empresa, cuál va a ser el valor de la empresa, cómo va a ser la democratización de la propiedad, cómo, qué ha pasado con los 480 mil compradores de ese 10%, del cual derivamos los 5 billones. Si esos 5 billones, hagamos el modelo, qué habría pasado si no se hubiera vendido. Es decir, yo creo que en eso no hay que tener fanatismo. Lo que hay que tener es análisis, debate y tomar decisiones previo estudio. Ese es el gran debate y además me parece que nos lo merecemos los colombianos. Doctora Noemi, ¿es usted partidaria del VETRO de Bogotá y de comprometer vigencias futuras no sé cuántos años? Totalmente, totalmente. Además, me parece que cuando uno estudia la historia de todos los metros del mundo sin excepción, se dieron estas discusiones. Y piense usted en París sin metro, Londres sin metro, Nueva York sin metro, Caracas sin metro, Medellín sin metro. Entonces, en Bogotá tenemos que hacer el metro y tenemos que ser creativos en forma de financiación. Y echarnos a hacer el metro porque la movilidad de la gente, ¿cuánto vale? El tiempo de la gente metida en buses como a piñados. Y tenemos que con valor mirar cómo es el tema del transmilenio, que también tenemos que hacerle ajustes y reformas. Tampoco es sagrado. La gente merece tener en las horas pico más posibilidades de transporte público. Ahí también tenemos que ser más valientes, más creativos, más modernos, más audaces. El tren de cercanía. Y de todas maneras responsables. También, también, los trenes de cercanía son totalmente esenciales a la movilidad. Y la movilidad es uno de los derechos que tiene la ciudadanía. A propósito de infraestructura, en estos días dije usted en una reciente visita a Santander, propuso crear un aeropuerto internacional para Santander. ¿Está de acuerdo también en crear un aeropuerto internacional para Cartagena, para Barranquilla, para Santa Marta? ¿Qué es una propuesta que está sobre la mesa y a la cual parece que a los alcaldes de esas ciudades no les gusta de mucho? Le voy a decir una cosa, Paola. Me parece absurdo que el Estado tenga que hacer los aeropuertos. Me parece que los aeropuertos son parte de los negocios que se pueden abrir. Y que si los aeropuertos son internacionales, muchísimo mejor que sean internacionales. Y se tienen que hacer sin miedo. Y si son negocio del colombiano o negocio del chino o del japonés, obviamente que con una regulación, con una reglamentación del Estado. Pero qué maravilla que nosotros tengamos aeropuertos internacionales. Qué maravilla que la gente pueda viajar directo de Miami a Santa Marta. Es que qué horror lo que me toca a mí, que planeo visitas para visitar regiones, y un día y otro día no se puede llegar, porque los aeropuertos son absolutamente absurdos sin la tecnología y sin las posibilidades que el siglo XXI da. Si queremos desarrollar turismo, si queremos desarrollar competitividad, tenemos que meternos a que haya negocios y que la gente y los inversionistas del mundo y de Colombia hagan aeropuertos y nos vinculemos a esas posibilidades. Pues doctora Noemí Zanin, candidata por el Partido Conservador a la Presidencia de la República, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hora de Negocios de Caracol Radio. Y bueno, le deseo muchísima suerte en los días que están por venir. Muchísimas gracias y buena noche.